Pues esto va en un negro, un mexicano, un viejo, un joven y Charles Bronson... No, 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 esto no es ningún chiste, es... ¿Qué pasa, gentuza? Hoy vamos a hablar un poquito de... Sucedió entre las 12 y las 3, From Nunfirl III de 1976, una película de Frank DeGilroy... Gil... 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 Gilroy... Gil... Gilroy... Roles... Roles... Es... Un forácido sueña que el atraco que va a realizar al día siguiente con su banda no va a salir bien, por lo que decide skakearse. Que perro, eh, eh. Principalmente la película me parece una crítica a la mercadotecnica, aunque también habla de la identidad, la fabulación, la amistad y la manipulación. Todo ello con un envoltorio de comedia romántica, dramática, un poco negra, ácida, ambientada en el oeste, aunque podría estar ambientada en la actualidad tranquilamente, en cualquier época, cualquier, en cualquier momento de la historia. Peliculón, peliculón, bueno, peliculón, peliculón, pa' ver al mediodía. Esta película es una rara ocasión en la que alguien dirige y escribe la adaptación de su propia novela. Ahora mismo solo se me ocurre el caso de William Peter Blarty, dirigiendo Exorcista 3 y La Novena de la configuración. Si conocéis algún caso más, dejadme en los comentarios y os da la gana, si no, pues, no pasa nada. Puede que os preguntéis, ¿qué hace un tío como Charles Bronson haciendo esto, trabajando en una película como esta, eh? ¿Jal sabe? Bueno, esta es una de las 15 veces en las que Charles Bronson trabajó junto a su esposa Jill Ayrland. Ayrland. Irland. Irland. Ayrland. Irland. 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 La química es evidente. Irland. Irland. El actor, tímido y familiar en la vida real, exigía como requisito que su pareja participase en sus películas, siempre que hubiese un personaje femenino relevante en la historia, para así poder estar rodeado de su familia cuando estaba trabajando. Un cachopan, un cachopan el hombre, un cachopan. A pesar de ello, ser un amante de la pintura e interpretar un último papel dramático en extraño vínculo de sangre, siempre se ha recordado por sus papeles de tipo duro, violento y ser un puro macho. Tanto es así que un director de serie Z descubrió a un tal Robert Bronson en Almería y lo está explotando cosa mala. Que sinvergüenzas. Puede que a muchos no os guste, os jodeis, jejeje, nadie os ha olvidado a verla. Yo la recomiendo, por lo menos, verla una vez, una vez en la vida, para decirle a los mitos, si una vez vi una comedia romántica, dramática de Chagunso, no es así, Chagunso, sí, el café, Robert Bronson, sí, el café, 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 el café. No te olvides de eso. Todo eso. Siempre me llamo la atención desde que la vi por primera vez. Podría contaros alguna cosa más pero no quiero. Pero suscríbete para más fermentos y dale a like si te da la gana, hijo de...